¿Cómo fue este año para Minerva? La verdad que fue un año espectacular, tuvimos altos y bajos, fue un año un poco difícil por la situación de los mercados actualmente, pero la verdad que como empresa siempre estamos intentando dar un paso adelante, innovar, salir adelante e intentar dar lo mejor y ayudar al país de la mejor manera, ¿verdad? ¿Qué desafíos perfilan para el 2023? Y bueno, el año que viene esperamos contar con el mercado de Estados Unidos que está próximo a una apertura, así que ese va a ser nuestro mayor desafío del año y poder mantener y aumentar los volúmenes que tenemos hoy en día, ¿verdad?